¡Suscríbete al canal! Bueno, es algo que si entra la solicitud a tiempo podríamos considerarlo. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia de TV Azteca. Gracias por este espacio y por estar transmitiendo esta magna actividad. Muchas gracias, señor ministro. Cuéntenos un poco todo el significado de lo que hoy está pasando para que justamente y sobre todo las nuevas generaciones tengan una explicación y conozcan un poco acerca de esto. Bueno, yo quisiera iniciar diciendo que estamos a punto de llegar a un momento cero, que es muy importante. Nuestros antepasados en la cosmogonía, en la filosofía maya dicen que sólo el momento cero es capaz de generar creación. Y por eso es que nuestros idiomas, por ejemplo, son muy repetitivos porque no nos importa regresar al principio porque sólo de ahí hay creación. Llegar al amanecer, a ese solsticio como se le conoce, pues va a ser un momento de mucha importancia. Y estamos a pocas horas y hay que entender que estamos en un recorrido momentáneo de oscuridad, de silencio, de reflexión, de evaluación. Cómo llegar a poner nuestra conciencia, nuestro espíritu en armonía con ese momento en que la tierra va a detener su movimiento. Y eso nos va a permitir presenciar este acontecimiento sideral que se ha esperado durante mucho tiempo. Realmente somos seres humanos privilegiados. El estar viviendo este momento, muchos, hace 2000, hace 1500, hace 20 años lo esperaban con mucha ansiedad. Algunos lamentablemente ya no están presentes en cuerpo, pero seguramente el alma estará presente aquí con nosotros. Y ese es el acontecimiento que se ha venido promoviendo desde hace muchos años a partir del conocimiento maya. De que la tierra ha entrado en una etapa de regeneración natural. El universo se está dando una nueva oportunidad y si la humanidad es un reflejo en su organización, en su modelo económico, en su forma de hacer autoridad del universo, entonces nosotros tenemos que asumir ese reto en estos momentos también. Revisar nuestra actuación de irrespeto con la madre naturaleza y plantear cómo recomponer ese modelo de sociedad que tenemos hacia un modelo más humano. En donde nuestra conciencia se integre a la conciencia cósmica y que de alguna manera eso sea nuestra actuación de cambio para asegurarle mejores escenarios, un mejor bienestar a las futuras generaciones. Señor Ministro, en cuanto a todo lo que estamos viendo, poco más o menos, las actividades iniciaron desde esta mañana, van a seguir dándose mañana. A grandes rasgos nos puede usted contar el esquema de actividades que se van a dar en conmemoración del 13 Bactum, el final de la cuenta larga. Bueno, las actividades que han sido continuas, podemos hablar desde el día 11 en que se vino a limpiar, a saturar este sitio sagrado. El día 12, que fue el Waxchakivatz, o sea el cambio del año sagrado, el Cholkij, pues de alguna manera empezó el fuego sagrado que aún está prendido y que culminará el día 22. En ese marco se han venido desarrollando actividades artístico-culturales, de promoción de la pequeña productividad. El pequeño empresario que genera productividad en la región, lo que se llama artesanía, pero más bien es un arte. También se han generado danzas, se ha generado exposición de arte. El día de mañana se va a devolver un movimiento con inscripciones sobre esas proyecciones que este pueblo tiene hacia el futuro. Se va a inaugurar un traje, un museo del traje indígena, que es un esfuerzo de las mujeres asociadas de la región. Y por supuesto, lo más importante es recrear tradiciones que hacen referencia a este momento y la ceremonia sagrada. El sagrado fuego, que desde la concepción maya es una comunicación con el Creador, es una especie de negociación que está bajo la responsabilidad del guía espiritual, que es un contador del tiempo y que sirve tanto para agradecer lo que hemos recibido como seres humanos para mantener nuestra vida de la naturaleza, como para pedir que los nuevos tiempos que vienen con este amanecer sean más productivos, sean más beneficiosos, sean más productivos para nuestra humanidad. Señor ministro, estas actividades, ¿en cuántos de los centros ceremoniales, sitios arqueológicos se están llevando a cabo? Porque Guatemala tiene un sinfín de lugares y ciudades importantes. Bueno, realmente nosotros tenemos conocimiento de que aproximadamente hay 5 mil lugares sagrados en Guatemala, sitios arqueológicos, y esta celebración se está dando en toda Guatemala, Mesoamérica, Latinoamérica, incluso en algunas partes del mundo donde hay presencia de hermanos mayas. Pero yo le puedo hablar de los 13 puntos que el gobierno oficialmente está apoyando, que está respaldado por todo el gabinete de gobierno, los distintos ministerios tienen responsabilidades específicas en estos 13 puntos, y de alguna manera la comisión interinstitucional que encabeza la señora vicepresidenta, pues nos ha indicado de que estemos apoyando, facilitando las actividades que las comunidades han decidido realizar. Nosotros no hemos hecho más que buscar el consenso, que hacer la convocatoria, pero las decisiones han sido bellas. Y ellos son los que han manifestado que debe de haber un respeto por la espiritualidad, que no debe de haber derroche de recursos porque no estamos para eso en Guatemala en estos momentos, pero que la alegría sí se manifieste, de que la hermandad, de que la unidad, y estamos encontrando en estos momentos en la celebración de estos acontecimientos, elementos comunes dentro de las distintas culturas guatemaltecas para promover esa cultura de paz, esa cultura de democracia, ese cambio que nuestro país necesita para erradicar la pobreza, para eliminar la discriminación y para generar el bienestar de las colectividades. Muchas gracias, señor ministro. Le agradecemos el haber estado con nosotros acá en Hechos Guatemala esta noche, acá en Iximche. Así es que es el momento. Bueno, tenemos otras imágenes de lo que está pasando acá en Iximche. Usted puede verlas y las ceremonias siguen, las actividades siguen y así va a proseguir. Ya escucharon ustedes al señor ministro, hasta que el día 22, pues sea, que se apague el fuego ceremonial, el fuego sagrado. Así es que vamos a estar aquí, vamos a estar platicando con ustedes y llevando, pues, todo lo que pasa. Vamos a una pausa, pero regresamos con usted.